mi gente que lo que está pasando miren estamos seguimos en liboa estamos pasando espectacular pero yo necesitaba venir a refrescarme porque es un calor espectacular y yo digo que el clima que es como que medio bipolar porque este uno se va al sol y calor nítido espectacular y a veces hasta te quema pero si te aspa la sombra y ustedes saben que yo soy medio friolento yo no puedo agregar con eso pero miren qué cosa tan hermosa lo que tengo allá nosotros hace un ratito estuvimos como es que se llama esto corre de vela este tipo es este car miren quiero que sepa que el que siempre está diciendo cosas que no son que es este que está aquí carlito como es que se llama también estuvimos en un castillo allá abajo no sé si alcanzan a verlo que está espectacular pero está nítido que la torre vela aquellos y en la torre vela entonces le puedo estar diciendo lo que quieran porque todo el mundo me está diciendo y a lo mejor me están cogiendo de sangre pero este momento sí que es espectacular miren esto y creo que vamos a ir en ese puente que está allá abajo que se parece al condengueico y creo que al lado y ahora ven está en un jesucristo muy parecido al de brasil pero más chiquito entonces creo que vamos para allá abajo ahora así que seguimos salud y acabo de seguir con el mismo sitio pero pero tengo que decirles miren para atrás miren eso miren qué hermosura tú también baby pero miren eso escrituras bellas miren eso así eran los portugueses espectaculares así que seguimos para el golden age ese el golden age de aquí este es el monasterio aunque carlito ahorita me dijo que era la torre eiffel pero bueno no pasa nada que lindo se ve más cerca de aquí el hermoso pero me da gracia que no diga mira qué chévere pero le dejaba decirte que está muy nervioso esto miren los jardines seguimos mi gente portugues portugues mi gente hemos llegado al cristo hermoso enorme miren para allá verdad que cuando veníamos el taxi pues se dieron cuenta que a la maría estaba en el carro la muchacha se emocionó tanto que se perdió pero ya llegamos entonces ya estamos aquí pero miren qué hermoso la vista de aquí está espectacular miren eso y aquí está aquí es que se supone que no se toman las fotos miren esto también que hay una estructura de insula y aquí hay una cruz que me imagino que apunta exactamente hasta allá por eso decía que me salgo ahora está tomando fotos pero no es igual nada mi gente miren con la vista que los voy a dejar miren eso desde allá hasta acá miren eso miren qué hermosura miren ahí encontré a la flaca mía ahí está carlito ahí está Ada por supuesto donde se la foto y aquí está el cristo no mi gente ese fue mi 360 se les quiere gratis como siempre les digo con este y un bizcocho hasta otro día a las 8 bye